¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de bravo y nabo, así que vamos. Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony Ems y os doy la bienvenida a Fanny Games un día más. Y hoy tenemos un bravo y nabo muy interesante, especialmente porque el bravo es súper bravo y el nabo es... Realmente hablamos de nabos. Así que bueno, vamos con el bravo de la semana. Si algo ha hecho bien Capcom en los últimos años es revivir un poquito sagas que parecían que estaban de capa caída o muertas o a punto de morir. Tenemos el ejemplo claro de Resident Evil que a partir del 6 no se sabía muy bien qué iba a suceder con la saga y apareció el 7 para rescatarlo, además con ese gran motor, el Re-Engine, no acuerdo cómo se llama. Y con Resident Evil 2 ya se completa este revival y este revival de lo que es la IP como tal. Entonces por ahí, bien. Ahora teníamos una nueva oportunidad después de también occidentalizar un juego como Monster Hunter con el Monster Hunter World, siendo uno de los mayores lanzamientos de Capcom y desde luego que de la saga Monster Hunter en Occidente y eso es fantástico también, pues después de eso llegaba el gran Devil May Cry 5. Que como sabréis se está llevando unas críticas súper buenas tanto de los fans de la saga como también de la crítica como tal que creo que en Metacritic está por encima del 88. Eso es una brutalidad. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que Capcom ha sabido revivir esas sagas que, digamos, son históricas para el mundo de los videojuegos como es, en este caso, Devil May Cry, que puso o que creo lo que es el género hack and slash que conocemos hoy en día. Así que el bravo, aunque más corto, voy a dárselo a Capcom por este revival y en especial por el último título de esta semana, Devil May Cry 5. Y el nabo de la semana, como decía antes, va de nabos la cosa y es que, siendo serios, ahora cambiando un poquito el tono, la semana, hace una semana aproximadamente, apareció un juego en Steam llamado Rape Day, que si lo lees tal cual es Rape Day, que no es el día del pescado sino que es el día de la violación. Bien, bromas aparte, es un título en el que tú encarnas al personaje protagonista que es un violador, un tío grande, calvo, con un nabo muy grande y que, pues lo que es, profiere violaciones sobre chicas, sus madres, incluso había un fragmento con bebés, o sea, rollo, cosas que realmente se escapan a la capacidad humana para imaginarse lo peor de lo peor de lo peor. Dicho esto, el juego, pues, llamó mucho la atención, cosa que le vino muy bien al creador, que siempre a veces que, pues, intentan hacer algo así súper llamativo para ver que rascan, porque obviamente más gente lo iba a jugar si salta esta polémica con un juego tan, 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 tan polémico y tan extremo, tan rated R, que si fuese un juego sobre una historia de amor normal con un hombre con un pene muy grande y calvo. ¿Qué sucedió? Levantó mucha polémica, mucha gente fue a Steam y lo flagueó, ¿de acuerdo? Y ¿qué pasó? Que lo han retirado. Entonces, la, digamos, la, la, el problema o el dilema o, digamos, la polémica viene aquí. ¿Acaso es censura esto que hemos hecho? ¿Es como censurar una película de terror en la cual, pues, se puede, pues, puede haber violaciones, puede haber asesinatos, puede haber muchas cosas que no hacemos en nuestra vida real y que no se suelen hacer? ¿Censuraríamos una película? No. ¿Este juego es un juego? Pues, es un juego donde, bueno, es un juego porque es una especie de novela de estas de que hacen preguntas, responden, si son como paneles, ¿no? Como una especie de aventura gráfica un poco chustir. Lo único es que había tetas y pollas y tetos por todos lados y eso, pues, llama un poco la atención. El problema es que, el problema no es que sea una historia donde haya asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, que hemos visto en muchas películas, documentales, que, por cierto, recomiendo El monstruo de Amstetten, que es uno de los documentales más gores, bestias que he visto nunca, no por lo que ves, sino por lo que la historia que cuenta de hasta dónde puede llegar el ser humano a ser, no sé, ser tan hijo de la grandísima chingada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Raid Day nos ponían el papel del violador y somos nosotros quienes protagonizamos nuestras violaciones y el moto del juego, o el móvil del juego, era ser un violador y con eso avanzábamos y progresábamos como algo positivo, ¿no? Ese es el problema y eso es donde yo creo que ha actuado muy rápido la comunidad y enseguida se lo han cargado. Así que, os dejo el dilema a vosotros. ¿Os parece bien que lo hayan cancelado o lo hayan retirado de Steam? ¿Os parece bien? ¿O os parece más censura? Yo estoy más en... Si la historia no fueses tú el protagonista, el que va violando y asesinando gente sin piedad como algo positivo, entendería que no estarías incentivando, sino que estarías contando una historia sobre un hijo de la gran puta que mató a no sé cuántas personas o violó a no sé cuántas. Pero, al ser tú el protagonista y ser eso algo positivo dentro del juego, sí creo que debe estar fuera, fuerísima, de cualquier plataforma digital conocida por el hombre. Así que, un buen nabo. Hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Os dejo ahí el dilema, ¿vale? En vuestras cabezas, en vuestros temas. Ahí os lo dejo para que lo valoréis. Y os dejéis abajo en los comentarios. Nada más, hoy también me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos.